Uruguayo Luis Almagro aseguró que no hay un paralelismo entre las elecciones que fueron anuladas por fraude en Bolivia en 2019 con las que sucedieron el pasado 18 de octubre. Por otro lado, habló quien fue elegido como presidente de Bolivia, Luis Arce, que pide la renuncia del secretario general de la OEA, dijo que no le importan sus felicitaciones, que el preparativo fue para un golpe de Estado en Bolivia, lo de las elecciones de 2019. Y habló también Evo Morales, dijo que si tiene dignidad, Almagro debe renunciar, sus manos están manchadas de sangre de bolivianos y bolivianas. Y dijo que lo va a denunciar ante la Corte Penal Internacional. Para hablar de estos y otros temas, estamos con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Buenos días, gracias por recibirnos, Almagro. Gracias, encantado de estar con ustedes. Vean, bueno, duras declaraciones del elegido presidente y del ex presidente Evo Morales de Bolivia. A raíz también de, en Twitter, el comunicado de la OEA y también las felicitaciones que le envió. ¿Por qué dice que no puede haber un paralelismo? ¿Cuáles fueron las diferencias en Bolivia entre estas dos elecciones? En primer lugar, las condiciones del proceso electoral. El proceso electoral anterior tenía un vicio de origen complicado, que era que el presidente Evo Morales iba por la reelección, a pesar de haber perdido el referéndum de reforma constitucional al respecto. Después, ocurrieron una serie de acontecimientos que definitivamente marcaron ese proceso electoral. Lo marcaron cuando se falsificaron actas, se marcó cuando se alteraron actas, se marcó cuando actas fueron cambiadas en su resultado y fueron prellenadas en otros casos. Hubo también, en la situación anterior, servidores ocultos que bombearon votos dentro del sistema por cientos de miles. Hubo también apagón tecnológico de 23 horas. O sea, una serie de eventos que definitivamente significaron un manejo doloso del resultado electoral y que obviamente no coincidía con lo que la Organización de Estados Americanos estaba realizando. Sin embargo, a dos semanas de estas elecciones usted había sugerido que podía haber un nuevo fraude en esas elecciones. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Sí, primero, había indicios de que buena parte del sistema no se había completamente desmantelado y por lo tanto eso era para nosotros una preocupación y era un motivo de tener una alerta particular sobre esa situación y ese proceso electoral. Entonces, teníamos que tener especialmente en cuenta eso, teníamos que saber que todos los elementos del fraude anterior hubieran sido desmantelados y por lo tanto ese proceso pudiera transcurrir tranquilamente y con garantía del resultado que se iba a dar. Bien. Dos preguntas en una al magro. Para usted hubo un golpe de Estado en Bolivia y en qué momento se consuma y desde hoy, ya con todas las cartas sobre la mesa, ¿cuál es su visión sobre el rol que jugó la OEA en este proceso? El rol que jugó la OEA fue un rol técnico de observación electoral fundamentalmente. El papel que tuvo que desempeñar la OEA fue observar la reforma constitucional, el proceso referéndum de reforma constitucional. Tuvo que observar las elecciones del año pasado y las elecciones de este año. Y en cada uno de los casos la OEA señaló lo que observó en el proceso de reforma constitucional que concluyó con derrota para Evo Morales. Entonces, definitivamente, sin perjuicio de que se demoró como dos días en dar el resultado y la OEA estuvo muy encima de ese resultado, de que se conservara la realidad de lo que se había expresado por la gente, al final fue reconocido y eso evolucionó favorablemente y bien. En el segundo proceso electoral se dieron las irregularidades y el manejo doloso al que hemos hecho referencia ahora. Y en este tercer proceso electoral, verdaderamente los datos coincidían con lo que la organización había observado y por lo tanto, más que felicitaciones, fue un reconocimiento al nuevo presidente. Mucha gente me criticó por eso porque habíamos salido antes de que el órgano electoral hiciera ese reconocimiento, pero era algo que debíamos hacer en función de cómo la OEA había logrado tener una precisión tal sobre el manejo de esos procesos electorales que definitivamente hacía necesario ese pronunciamiento. O sea que eso fue lo que trabajamos. Respecto a la renuncia de Evo Morales, nosotros lo dijimos y fuimos muy claros y en ese sentido hemos intercambiado. Nosotros le dijimos al presidente Evo Morales que no renunciara. Se lo dijimos directamente por intermedio de la gente que estuvo en contacto prácticamente hora a hora con el gobierno de Bolivia en ese momento. Y también por las dudas, porque siempre es bueno que las cosas queden claras en la dimensión pública. Lo dijimos también públicamente de que el presidente Evo Morales tenía una obligación también respecto a cumplir, terminar su mandato electoral. Lo que pasa es que para Evo Morales era difícil no renunciar con el informe de la OEA en contra, con las movilizaciones en la calle, con el pedido de las propias fuerzas armadas de que renuncie. Luego renunció a la mayoría sucesoria, termina asumiendo Janine Añez, que era de la oposición. Añez asume sin tener mayoría en esa votación. Un tercio vota a favor, dos tercios vota en contra. Usted, de hecho, la llama y la reconoce tácitamente a ella como la presidenta de Bolivia. Y después termina un año demorándose ese proceso para llegar finalmente a estas elecciones. Por eso le preguntaba cómo entendía el rol que la OEA había terminado jugando y cómo visualizaba este año que transcurrió entre aquellas elecciones fallidas y estas otras. Sí, lo que habíamos observado en la elección definitivamente tenía que ser público. Una vez que se nos pide, y esto fue algo que el propio presidente Evo Morales nos pidió, la auditoría. Después vinieron también a pedirle la auditoría acá al Consejo Permanente. Esa auditoría definitivamente era vinculante y esa auditoría tenía que ver con lo que había sido ese proceso electoral. No tenía que ver con que Evo terminara o no terminara su mandato constitucional. Y verdaderamente cuando yo saco esta expresión pública que coincidía con las expresiones privadas que habíamos hecho, también había un punto fuerte. No queríamos que se jugara al vacío de poder en Bolivia. O sea, nosotros veíamos que toda la línea sucesoria podía renunciar y no que todos tuvieran bajo presión ni nada. O sea, y verdaderamente la persona que le dice, le sugiere a Evo renunciar de las Fuerzas Armadas, era como Vladimir Padrino López, era amigo de Evo Morales. En realidad, nosotros creíamos que tenía una responsabilidad institucional de culminar su mandato y que eso se debía hacer de esa manera. Y eso es lo que expresamos públicamente y eso es lo que expresamos en privado. Y eso no empeoraba la situación de lo que planteaba recién Nicolás, ¿no? ¿Las movilizaciones en las calles, en las muertes? No, lo que había que hacer era asegurar un proceso electoral nuevo como el que se dio y que ese proceso electoral se hiciera tan pronto como fuera posible. Y sí, definitivamente creo que en ese proceso electoral siguiente Evo debía dejar de seguir insistiendo con la reelección porque era algo conveniente para su propio partido en empezar, para Bolivia definitivamente y para el resultado del referéndum que se dio. O sea, ese era el paso que debía darse, esos eran los pasos que debían darse, esas eran las responsabilidades institucionales que había que tener. ¿Y cómo explica el resultado tan favorable ahora para el MAS? ¿Cómo puedo explicar los resultados tan favorables para el NO en el referéndum de reforma constitucional? Evo Morales definitivamente se había transformado en un problema electoral para el MAS. Había perdido la reforma constitucional, no le había ido y no le fue muy bien en esa elección y después el avance obviamente del proceso electoral en el tiempo fue algo que digamos fue perjudicial para la gente que se oponía al presidente Evo Morales. Pero eso no es un tema nuestro, nosotros no trasladamos votos de un lado a otro, o sea, no trasladamos los votos que dijeron que no, que fueron por encima del 50% también, no son trasladables para otros casos, no son trasladables para Mesa, no son trasladables para Camacho, no son trasladables para nadie. O sea, esos votos también tenían que ser obviamente trabajados políticamente para consolidar cualquier otro proceso que el pueblo boliviano decidiera. Pero eso es un tema de cómo la gente vota y nosotros definitivamente... ¿Cómo recibe los pedidos de renuncia y esta denuncia que le va a hacer a Morales ante la Corte Penal Internacional? Mire, yo lo recibo con mucha tranquilidad porque acabo de salir de una asamblea general donde los 34 países, 30 y algo, apoyaron el trabajo que estábamos haciendo, apoyaron las misiones de observación electoral, apoyaron nuestro trabajo durante este tiempo de COVID-19, yo vengo de una reelección por dos tercios de votos, o sea, es un despropósito el pedido, o sea, que lo tomo como tal, nada más, no amerita ninguna otra consideración al respecto. Respecto a la denuncia, la misma se basa en una mentira y en un acto de cobardía del presidente Evo Morales, se basa en una mentira en el sentido de que, como acabo de decir y como hicimos público en su momento, nosotros pedimos que nos renunciaran, nosotros pedimos que estuviera, estábamos dispuestos a poner la cara y el pecho para que siguiera Evo Morales y terminara su mandato. Respecto al acto de Evo Morales, que verdaderamente hubo gente que se plantó, o sea, y dejar tirada a la gente que se plantó no fue un acto de responsabilidad política tampoco, o sea, para eso existen los liderazgos políticos, para asumir un compromiso y para ponerse delante de la gente, y dejar tirada a la gente como lo hizo, verdaderamente es un despropósito absoluto. Sí, lo que pasa es, yo entiendo la complejidad en la que estaba inmersa la OEA haciendo la auditoría y encontrando las observaciones que en definitiva puso de manifiesto. Lo que no puede desconocer Almagro es que ese informe jugó un rol clave en la caída de Evo Morales, por más que públicamente haya salido a decir que se mantuviera, y que de hecho después terminó respaldando a quien asumió cuando hubo persecución política de los dirigentes del MAS y que, perdón, perdón y termino, que el informe de la OEA en muchas, en la gran mayoría de sus observaciones apuntaba a un sistema que no era vinculante, ¿no? Como era el sistema de resultados preliminares. Más allá de que es verdad que sí, que hubo un par de puntos que involucraban al conteo oficial, pero en su momento se habló mucho más de lo primero, ¿no? No, 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 la auditoría fue muy clara en cuanto, y si usted lee el informe de la auditoría, incluso el informe preliminar, lo que se refiere especialmente, se refiere específicamente a lo que estoy hablando, al prellenado de actas, a la falsificación de actas, a la alteración de actas, a los servidores ocultos, al apagón tecnológico, se refiere a eso el informe. Nosotros no es información que podemos ocultar. ¿Cuál sería el despropósito público nuestro de querer ocultar esa información? Sería algo absolutamente irracional desde todo punto de vista. Y cuando, y se lo presentamos antes al presidente Evo Morales. Y es un informe que yo ni toco ni veo, porque, o sea, incluso cuando se publica, se publica en la madrugada, mientras yo estoy durmiendo, como es de público conocimiento. O sea, eso es algo que se hace de una manera puramente técnica y sin, pero definitivamente con una responsabilidad que no podía ocultarse esa información. Y no es que, o sea, al pasárselo a Evo cuando estuvo listo, él no pide que se publique en día. Se pide unas horas y, de hecho, las horas esas transcurren muchísimas horas, porque definitivamente vi que el informe se terminó publicando como a las 4 o 5 de la mañana. O sea que es, este, las consideraciones estuvieron todas sobre la mesa. Se hizo lo que se debió hacer y se hizo de la manera responsable en que debíamos actuar. Bien, Almagro, el informe acá lo tiene Nico sobre la mesa, además. Pero hace algunas horas Evo Morales tuiteó, Luis Almagro miente, es falso que me pidiera aceptar su informe de elecciones 2019 y que yo renuncio porque la última vez que tuve contacto con él fue en mayo de 2019, cuando pidió ver la concentración de un millón de personas en Chimoré. Él es un golpista y debe renunciar. La OEA publicó su informe preliminar para precipitar el golpe de Estado en Bolivia. Almagro tiene las manos manchadas con sangre de bolivianos y bolivianas y es, junto a su equipo, responsable no solo del genocidio, sino también del economicidio. Sí, pero es lo que acabo de contestar. Y verdaderamente, como veo que la palabra, y sospechaba un poco eso, que la palabra de Evo Morales vale poco, es porque es la razón por la que hicimos público de que no renunciara. La razón por la que hicimos público que terminara su mandato. Porque sabíamos que, en definitiva, es muy veleidosa la prioridad de los hombres, como decía Artigas, y podían decir en algún momento estas conversaciones, no existieron. Por eso se hace público. Y por eso los contenidos del informe son esos. Y la auditoría era vinculante. Ellos pidieron la auditoría, nosotros, obviamente, aparte de vinculante, y eso fue aceptado, fue un acuerdo firmado. O sea, que no diga que no aceptaron el informe. Es una auditoría absolutamente vinculante. Le cambio de tema al Magro, y el otro día le hicimos una... Antes de cambiar de tema, nada más quería consultarle si cree que en este escenario la recomposición del vínculo entre la OEA y Bolivia es una posibilidad en el corto plazo. Difícil. O si van a trabajar por eso, o si les interesa trabajar por eso. No tenemos ningún problema en trabajar, y al contrario. O sea, yo siempre digo, la gente tiene derecho a llevarse mal conmigo, yo no tengo derecho a llevarme mal con nadie. O sea, nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo. Y así como Evo Morales, literalmente, dijo las peores críticas de mí durante tres años, cuatro años, y luego pidió que fuéramos en visita a Bolivia, firmáramos el acuerdo para la misión de observación electoral y otros asuntos de cooperación entre Bolivia y la OEA, definitivamente también en este caso podemos esperar el tiempo que sea necesario. Nosotros siempre estamos a disposición para trabajar los temas de democracia, seguridad, desarrollo y acceso a derechos y equidad. Y lo hemos hecho con todos los países, sin importar signo ideológico y sin importar lo que digan o no del secretario general. Bien, claro, diferente la posición en que está el secretario general de la OEA de lo que está Arce, que también es quien pide la renuncia. Son distintos los vínculos. Almaro, le decía que le quería... Sí, no lo escucho. Es lo que digo, o sea, el presidente Arce, el presidente electo Arce, puede tener la posición que estime conveniente. Nosotros nos gustaría también que fuera transparente respecto a las actas falsificadas, a la alteración de actas, a los servidores ocultos y a las demás irregularidades en ese proceso electoral. Y que empezara con una culpa de reconocimiento de lo que se hizo durante ese proceso. Y a partir de ahí creo que tiene las mejores perspectivas para Bolivia. Bolivia es un pueblo con un umbral de sufrimiento muy alto, con mucho dolor encima del pueblo boliviano. Todo lo que podamos hacer siempre por el pueblo boliviano, debemos tener todos el compromiso de hacerlo. Debemos todos tener el compromiso de trabajar y de aportar y de apoyar. Sin pedir nada a cambio porque no es nuestro estilo además. Dio una entrevista, le cambio de tema, dio una entrevista a los colegas de Radio Universal que ha hecho mucho ruido en las redes sociales porque se dijo que siempre fue blanco y siempre fue ballista también. ¿Podría explicarlo? El más ballista. El más ballista que yo no hay nada en el Uruguay. Sorprendió porque fue ministro del Frente Amplio. Entonces, están los tres lados. Sí, bueno, no en el Frente Amplio porque fui expulsado, como lo señalé también, a partir de un proceso absolutamente stalinista en el cual no se dio derecho de defensa y hubo una votación unánime al respecto. Pero esa parte también sorprendió porque el Frente Amplio, usted fue canciller no hace tanto y eso de calificarlo de stalinista el procedimiento es el Frente Amplio, o igual usted fue canciller, no ha pasado tanto tiempo, no cambió tanto el Frente Amplio. Mire, las cosas cambian más rápido de lo que parecen. Y verdaderamente las dinámicas de democracia interna creo que dejaron mucho que desear. Verdaderamente fue un proceso en el cual no podemos decir ni remotamente que siquiera podía ser válido en ningún ámbito de dimensión jurisdiccional. O sea, ese proceso en el cual no se da derecho de defensa a la persona solamente anteriores a la carta magna prácticamente. ¿Usted hubiera querido seguir en el Frente Amplio si no lo expulsaban? Mire, ni seguir ni no seguir, porque además estaba en un proceso... Yo traté de explicarlo en ese momento también. Yo estaba, como estoy ahora, en un momento institucional en el cual no tengo posibilidad de militancia política y no ocupo cargo político en ningún lado. O sea que... Igual es raro, Almagro, que en esta entrevista en Radio Universal cuando dice que es muy difícil dejar de ser blanco porque es algo que uno aprende de chicos, condicionados, psicológicamente y todo. Pero en algún momento dejó de serlo cuando estuvo en el Frente Amplio. Y lo hablé muchas veces con gente que venía del Partido Nacional en el Frente Amplio. Donde se olvida el Frente Amplio pasa del 20% al 50% en un determinado momento. Y obviamente se había nutrido de gente en los partidos tradicionales. Y obviamente los blancos dentro del Frente Amplio siempre hablábamos. Y esto era una de las cosas que se comentaba siempre. O sea, uno no deja de tener lo que lleva en la historia de uno. Lo que lleva también el ADN y lo que aprendió en la casa. O sea, son cosas que en definitiva lo dejan a uno muy marcado. Y después también me ha llegado que hay una contradicción entre ser blanco y ser vallista. Y verdaderamente no lo era, no lo era ni siquiera en casa, ¿no? O sea, no lo era ni siquiera en casa. En casa eran blancos independientes muy acérrimos. La familia de mi padre había marcado más bien por ser Acevedo Díaz, que fue el blanco que le dio el voto a Valle y Ordoñez para ejercer su presidencia y su mandato. Y por lo tanto había siempre... Y después, o sea, los blancos independientes siempre tuvieron esa posición de votar fuera del lema. Lo cual hizo que también le dieran triunfo al vallismo durante muchas décadas. O sea que no es algo ajeno a la historia, no es algo ajeno a algunos sentimientos. ¿Y dónde está el vallismo hoy en Uruguay? Porque esa es una gran discusión, ¿no? Parece quién es más vallista y si quedó en el Partido Colorado, si Amado se lo llevó al Frente Amplio. O sea, si uno ve el Uruguay y somos todos vallistas, probablemente. Y yo lo decía en ese sentido la primera vez que lo dije. O sea, soy escuela pública, liceo público, universidad pública, empleo público. Y esa dimensión real de vallismo, de generar clase media y de generar determinadas dimensiones de proyectos productivos y sociales, es algo que de alguna manera es todavía el entramado que ha durado hasta ahora con algunas alteraciones, obviamente. Bien, entonces hay vallismo en todos los partidos. Tiene vallismo por... Pero claro, o sea, cuando usted tiene el Frente Amplio, por ejemplo, el Frente Amplio el problema que tiene es un tema clave de... Y lo vi en mi caso de democracia interna y de apego a dictaduras como la cubana y la venezolana. Entonces eso no es vallismo, definitivamente. Por ahí no hay nada de vallismo en eso. Para ser vallista hay que ser esencialmente democrático. Pero es una contradicción al macro. Era blanco, era vallista e integró el Frente Amplio, fue canciller por el Frente Amplio y llegó a ser secretario de la OEA también, gracias a Mujica. Claro. No, y aparte, el apego del Frente Amplio a dictaduras como la cubana no se suspendió cuando usted era canciller, continuó, digamos, es una cosa histórica. No, pero no lo es y lo es mucho menos. Y me gustaría contar un poco más de la historia, ojalá tuviéramos tiempo. O sea, incluso el propio MPP, y se contaban las historias, siempre los peores enfrentamientos habían sido con los bolches, a nivel sindical, a nivel estudiantil y a nivel político. Eso siempre fue la lógica. Y ustedes saben de frases de Mujica, Mujica recibió también a las damas de blanco a poco de asumir, dijo frases como Cuba es el sistema de redistribución de la miseria. O sea, no es tan así como usted lo quiere apurar ahora en la bajada. Bien, Almagro, ¿por qué decide irse a Paraguay como Artivas? Le preguntaban dónde se iba a retirar y dijo Paraguay como Artivas a tomar mate. Sí, siempre me... Bueno, la vida de Artivas me asombra mucho y la dimensiono muy fuertemente y sigue siendo para mí el liderazgo político más relevante al que uno puede aspirar, seguir o ser. Y por eso, hasta en eso de retirarse y de retirarse un poco en un contexto en el cual uno ya definitivamente no haga política, porque retirarse en un contexto en el que uno sigue haciendo política y dando declaraciones todos los días no es la forma de retirarse. La forma de retirarse es definitivamente salir y estar aparte de cualquier contexto en el que uno pueda seguir actuando políticamente. ¿Qué le parece la irrupción del partido Cabildo Abierto y del senador Guido Manini Ríos a la política? Mira, todo... En la democracia siempre hay que contar los votos. Y yo soy respetuoso de eso. Y siempre y cuando los postulados y principios no impliquen una forma de alteración del orden constitucional del país, discursos de odio manifiesto, no hay nada para decir. Cada uno tiene su dimensión ideológica que defender o que proponer y en función de eso procura llegar a la ciudadanía, yo no tengo una calificadora tampoco de partidos políticos. Luis Almagro, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Hasta luego, a las órdenes. Hasta la próxima. Y nos vamos ahora a las noticias.